y quien también dio sorpresa fue nada más y nada menos que Eduardo Verástegui, el actor llegó al INE a registrarse. ¿Qué tal? La tarde de ayer, él dice, quiero ser presidente por la vía independiente, dijo que su objetivo es cambiar al país y que sólo se puede lograr de esta manera, yendo de la manera independiente, por la vía independiente, aseguró que no existe diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Con este discurso busca entrar a la contienda. Muchos mexicanos que ya veíamos venir esta ola de traición, hemos estado construyendo un movimiento de patriotas que busca defender los tres pilares que sostiene esta gran nación. Dios, patria y familia, las puertas del movimiento Viva México están abiertas. Viva México, Dios los bendiga. ¿Qué dice? Opine en nuestras redes sociales, por favor.